Pues así es mis amigos, ya comienza pues toda esta aventura de Maripili y Rome que los quieren juntos en Puerto Rico, Tali y Lupillo pues estuvieron hablando pues obviamente con el violín y la verdad es que pues es algo que ya se nos había olvidado pero que si era muy necesario pues todo eso la clase de los famosos que se reencontraran y pues obviamente estuvieron diciendo pues que fue cierto, que fue falso de todo esto que vimos obviamente en esta temporada mis amigos espero estar teniendo un muy buen día, yo soy Roberto, esto es Madison TV, tal cual puedes escuchar al principio del video pues todo esto de Maripili que ya tuvimos el reencuentro en Telemundo en Estados Unidos, ya ven que Rome es mexicano entonces él estuvo haciendo unas diligencias en México y se fue a Telemundo en Estados Unidos y pues ya estamos pues recibiendo la ruta del huracán Boricua en Puerto Rico va a estar pues llegando al aeropuerto, luego va al Dorioti, luego Luis Llorenz Torres, luego va a estar en el Puente San Jorge saludos también Avenida de Diego, Museo de Arte y Edificio Minillas, Centro de Bellas Artes, Parada 18 en dirección hacia Condado Ventana al Mar, Puente Dos Hermanos y pues llegada al Distrito T-Mobile ¿no? pero pues ustedes recordarán cuando Madison y Pepe estuvieron haciendo el tour juntos a la gente de Fancy ¿no? entonces es lo que están esperando para esta temporada Maripili y Rome, esperemos que pues sí sea cierto por otro lado pues todo esto de Tali Lupillo ¿no? de Tali Lupillo que pues ella comenzó haciendo este post ¿no? estuvo, a ver por aquí lo guardé, lo que dice es Lupe no me equivoqué contigo, nos vamos a recuperar de todo esto ya verás, no hay mal que por bien no venga, nuestras familias merecen lo mejor de nosotros aquí estamos firmes, te doy un fuerte abrazo, estuvo rudo lo que pues todo desde aquí afuera van a pagar lo que nos hicieron y la gente que se fue volverá abrazo fuerte para ti tu familia y pues ya también nos estuvimos hablando con el piolín este host de radio que es muy famoso ya, entonces pues pues si se hubieran diciendo algunas cosas ya dieron a entender que pues nunca hubo nada, que la gente lo malinterpretó y todo eso es como, o sea yo siento que si no hubieran dicho eso, pues obviamente todo eso y pues al final del día la gente tenía pues la ilusión ¿no? de que si fuera realidad y todo eso porque fue la primera pareja pues entre comillas oficial y ahorita pues están desmintiendo todo yo siento que lo hubieran dejado pues así como ya estaban, ya no lo hubieran movido nada porque pues obviamente se complicó mucho la situación para pues para ellos dos Lupillo porque quedó pues obviamente en tercer lugar pero pues obviamente este pues esta Tali salió y tuvo pleitazo ahí con Telemundo entonces es un poco delicada ahí la cosa ¿no? entonces ustedes me dejan saber en los comentarios como ven todo esto es Romy y Maripilli juntos como Pepe y San en Puerto Rico sienten que Tali y Lupillo seguirán viéndose fuera pues quien sabe, hacen falta Boricuas en Top Chef VIP 3 yo siento que si les faltó en Colmillo y quien podría estar ganando también esta temporada Top Chef VIP que pues apenas va arrancando ¿no? o sea hay que darle pues champú pero pues hasta ahorita se ve prometedora la cosa yo digo Pati Navidad, Alicia Machado ¿no? ahorita arrancando ustedes me dejan saber en los comentarios, opinan que piensan nos vemos al rato con más información yo soy Roberto, este es Marisón TV, me despido, quédense mucho, bye 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 y y y y y y y y